Descalabrando unos leones, un derbi cobrensatevo Un alibres en dolores, entonalados y abiertos En el campeón de canciones, su ganancia fue el respeto Un anaquel de trofeos, un aparente retrato Un libre de doce añero, del doble H se trajo Un Futuriti del freno, del millonario afamado Por dos será su victoria, por años el más ligero Por su delastra y corona, por si las moscas enteró Vente el cartel en la hoja, en Jalisco el forastero De los corridos de mi compa Beto Borrán Y así suena, grado a los mis compas El 30-30, el gorila, la sucesora, el blue demo El lagartí con la hormiga El lagartí con la hormiga El lagartí con la hormiga Y así suena, grado a los mis compas Y así suena, el verde querido Y así suena, grado a los mis compas Sus clientes más prestigiados El adoro y los samurag Agüitao 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 Que belleza De princesa Se llama La conejita La conejita Y no es del playboy Esta es la conejita Agüitao La conejita Un segundo 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 En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos Como fue aquel gran machete, el caresto y otros pocos Pero en los tiempos traen tiempos y ahora el barucho es famoso No más porque lo metieron en ese abierto en Chihuahua Donde entran más de cien potros, uno de primera talla Ahí fue donde el gran barucho alcanzaría aquella fama Fueron seis los finalistas que al campeonato aspiraban ¡Vamos! 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 ¡Está empezando que abuelitos volaban! ¡Volta! ¡Volta a la izquierda! ¡Parece que le van a alcanzar! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Volta! ¡Volta a la izquierda! 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 Los otros tres se quedaron con un blanco dibujado Yo no digo que son malos, también son grandes caballos Es Don Víctor de la Garza, el dueño de ese caballo Un triunfador del deporte, gallero muy prestigiado Cuenta con el gran apoyo de Toto, su fiel hermano Adiós, herro de la CIA, de mi Monterrey querido Despídanme del Baruch, ese fotro bendecido Que vino y ganó en Chihuahua, piel abierto de potrillo Más oscuro que la noche, el caballo del muchacho Por capricho lo compró, y así fue que lo nombraron Un prision de gran estampa, bolito de gran tamaño Propósito bailador, flojito de buena rienda Se alborota como el dueño, al ver una linda hembra Como todos cayeron, con cariño la corteja Carreras de caballos, videos Durango Síguenos en Facebook, Youtube e Instagram